El poderoso mensaje de Lele Pons en Premios Juventud, que todos deberíamos convertir en nuestro mantra. Basta de tratar de buscar tu felicidad en la aceptación de otras personas que no te valoran, ¿ok? Búscala en Dios, búscala en ti y en las personas que te aman y que van a estar ahí por ti. Yo uso mi plataforma para ver si puedo ayudar a personas a amarse y que se tomen la vida y que se rían. Muestren su celulitis y te sienten la nariz, muestra eso, por favor. Sé tú, sé transparente. Yo estoy acá porque quiero que ustedes se amen, porque who cares y que no todo el mundo te va a querer, no le tienes que gustar a todo el mundo, eso es su problema, no el tuyo. Amate tú y respétate tú, ¿ok? Y por eso estoy acá, respétate, que eres suficiente, ¿ok? Todos ustedes son suficientes. I love you. Amada Lele, como padres, nuestro propósito es y ha sido siempre guiarte, asistirte y apoyarte para que te conviertas en la expresión más elevada de tu ser. En tu proceso has dejado una gran huella en mí, en nuestra familia y en las millones de personas a las cuales has inspirado y motivado para ser mejor. Tu sencillez, autenticidad y naturalidad se expresan en tu vulnerabilidad, tenacidad y profundo valor. Lele, me llena de un profundo orgullo entregarte este reconocimiento de Premio Juventud como agente de cambio. New York Vengo No se pán el programa con Johanny TV Una revista de variedades con la reina de diosa, periodista R.D. La impalable Dumani Jiménez Desde República Dominicana para el mundo, no olvides que nuestro programa es para ti. Tú eres la estrella No se pierdan el programa con Johani TV Una revista validada es con la reina Dios la periodista, revela, imparable Yuma ni Jiménez, Jiménez No se pierdan el programa con Johani TV Una revista validada es con la reina Dios la periodista, revela, imparable Yuma ni Jiménez, Jiménez Jiménez, Jiménez, Jiménez Jiménez, Jiménez, Jiménez Jiménez, Jiménez, Jiménez 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 No se pierdan el programa con Johani TV Una revista validada es con la reina Dios la periodista, revela, imparable Yuma ni Jiménez Desde República Dominicana para el mundo No olvides que nuestro programa es para ti Tú eres estrella Tú eres estrella Es estrella ちdo esta en la reina Justino de la reina Justino de la reina No olvides que nuestro programa es para ti Yuma ni Jiménez